Seguimos haciendo fábrica de campeones en los estudios de CDO en el Centro de Entregamiento Olímpico. Vamos a hablar a continuación de automodelismo. Felipe Ruiz va a dar a sus cortos 16 años, uno de los saltos más importantes en su breve pero exitosa carrera como piloto de velocidad. Dispuderá prácticamente todo el año 2019 el campeonato del turismo pista clase 2 en Argentina, una categoría tremendamente exigente. Los detalles en la siguiente nota. Felipe Ruiz Jr. apunta a la internacionalización de su carrera. El piloto de 16 años de edad tuvo una positiva experiencia en la última fecha del turismo pista clase 2. Competitiva categoría argentina compuesta de autos uppercourse y 4K. Pese a un golpe con Francisco Martorelli que no le permitió cerrar como quería el Autódromo Internacional de Paraná, evalúa muy positivamente esta experiencia. Ahí fue mi debut, fue un debut dentro de lo esperado muy bueno, ya que logramos meternos en el grupo, en el grupo de atrás por decir así, pero estamos en la pelea en el grupo. Entonces dentro de lo que esperábamos quedamos con buenas conclusiones para poder correr el otro año. Muy bueno sin duda el balance de daño de Felipe, que finalizó el segundo lugar en el turismo 2000 tras una exigente temporada 2018. Allí perió el título sumando un importante triunfo en la cuarta fecha en Codegua. Corriendo además en la serie ADPA del campeonato histórico con solo 16 años de edad, ya acumula una experiencia impresionante. Sí, la verdad este año fue un año bueno, con mi preparadora Alexis Chávez terminamos segundo en el campeonato del turismo 2000, abandonando una fecha por el problema del auto, pero aún así logramos salir segundo. Me queda mucho por delante, muchas carreras por delante, campeonato, todo eso, así que tengo mucha experiencia por tomar un par de años más, que ojalá poder seguir haciéndolo hasta viejo. Ahora se enfrenta a una realidad distinta en un medio altamente desarrollado como el Tazandino. La idea es llevar un auto desde Chile y realizar los trabajos de preparación al otro lado de la cordillera. Totalmente diferente acá, son muy profesionales, nadie lo hace por hobby como acá, que la mayoría lo hacen por hobby. Allá todos, la mayoría viven de ellos, o sea, viven del automovilismo, tanto los preparadores como los pilotos, entonces otros lo miran desde otro enfoque el tema del automovilismo. Hemos pensado llevar un auto desde aquí, y allá con mi equipo, el Corsi Sport, vamos a armar el auto que vamos a llevar desde acá, desde cero, un Chevrolet Corsa, y ahí ese va a ser mi auto. Apoyo 100% familiar en esta aventura, a la espera de poder concretar los 100 previtares auspicios. Su padre es el más feliz con este desafío, como el mismo Felipe reconoce. No, mi papá me apoya al 100, hasta haciéndolo imposible poder llevarme a correr el otro año, así que por parte de él, de toda mi familia, de mi mamá, de mi hermana, de mi abuela, de mi abuelo, todos tengo el apoyo 100% para poder ir a correr acá afuera. Sueños de un gran futuro dentro del deporte motor tiene Felipe, y el profesionalismo es una meta a alcanzar. Dentro de mis sueños, por decir así, está poder vivir de esto, ser un piloto profesional independiente, o sea, llegar a la Fórmula 1 es casi posible, pero se puede, pero es muy complicado, pero me gustaría vivir del automovilismo en una categoría en Europa, Estados Unidos, quizás en la misma Argentina. Felipe Ruiz vivirá un 2019 entre viajes y sueños, en un ambiente altamente competitivo, pero que sin duda es un enorme trampolín para alcanzar unas metas. Importante desafío, la experiencia que ha subido Felipe Ruiz disputando fecha a fecha este turismo pista clase 2, donde largan prácticamente 30 autos por carrera, es tremendamente competitivo con circuitos de gran nivel, como el de Paraná, que fue en donde debutó, así es que va a ser sin duda muy beneficioso para sus proyecciones futuras.